China y Rusia han sostenido en Moscú su segunda consulta sobre la seguridad en el noreste de Asia. El viernes, ambos países exhortaron al diálogo para resolver el tema de la península de Corea, afirmando que las partes concernientes deben contenerse y evitar acciones que puedan escalar a una mayor tensión. Ambas partes acordaron que las sanciones de la ONU sobre la República Popular Democrática de Corea deben ser implementadas a la brevedad para frenar sus planes del desarrollo de programas nucleares. Entre tanto, la Unión Europea añadió a 16 personas y a dos entidades de la RPDC a la lista negra de sanciones, la cual está conformada por 60 individuos con prohibiciones de viajes y congelación de activos.